¡Mantel! ¡Que nada me parece interesante! ¡Que se acende la muerta de un perdente! ¿Que hacemos pues? ¡Que hacemos! ¡Matarte el boya, wey! ¿Quién es el mundo, wey? WTF, wey Hugo, de ahora en adelante tu eres el líder, wey Del grupo, wey El que juega con el DOOCY Wey, pues como se llama, yo maté a Johnny Sins, wey Ah, el que juega con el DOOCY Si, wey, el G de booya El booya Pero yo vi que Decía Goya, wey No booya, wey Yo vi G de booya y luego veo y digo Ah, se parece el buga de De Fortnite, ¿no? Ajá Ah, el buga Si No, no es No me salió ni un puto rifle, wey Agarraste la bandera, ah Está bien Y alcanza para revir a la pipa La pipa, la pipa Wey, que pedo que el Pipe perdió y el UBA No contra el Buya, wey Es que yo me emocioné, wey, me distraje, wey No estaba FOCUS Focuses 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 Oye, que pedo, pero es que me tiendan, wey, como a 50 km a la redonda A la redonda, bro Bro, ¿qué haces si era el único que quedaba de su equipo vivo y ya les cerrónaste la partida, güey? Era el inicio, pendejo. La verga, pero qué tal si todos entraron al Gulag y ninguno ganó, güey. Y él era el último. Estabas viendo... A ver, ve su... Stream. No lo encuentro, güey. Dice el online hace 14 horas, güey. Pero el Nixie está, güey. ¿Y no estás jugando con él? Está con el Doocy y con el PK. ¿Y qué onda? ¿A qué tienda vamos a ir? A la estación del tren. Oye, mire, qué pedo. Aquí hay un munición box. Espérate que queda el pipe, güey. Es que ya tengo uno yo cargando. Yo no cargando uno, bro. A ver. Güey, te lo juro que sí es él, güey. ¿También usa la Mara Salvatrucha? Ah, quizá no, güey. Tendré que confirmar, güey, con el video que guardé, güey. ¿Por qué? Porque ya vi su nombre, güey. No sé si este güey trae un guión bajo. Hay muchos farsantes, güey. Güey, no sé si estás pagando acá, ¿no? Va un carro con ustedes, ¿eh? Va un jeep. Ooooo, voló. Ay, güey, traen sus armas a esos güeyes, güey. Güey, es correcto. ¡Es el Huskers, güey! ¡Es el Huskers! ¡Es el Huskers, güey! ¡A la m***, güey! ¡Y Super Evan, güey! ¡A la m***! ¿Quiénes son esos güeyes? ¡Super Evan y Huskers, güey! Hazle ese esp... ¡No! ¡No, ganes el Gullad! ¡Caya ahí! 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 ¡Que te maten! ¡A la m***, güey! ¡Huskers! ¡A la m***! ¡Sí, güey! ¡Nos hicieron culen, perguiza, güey! A la mierda wey, es que estamos jugando cross-platform, ¿eh? Cae con ellos wey, cae con ellos, que te maten wey A la bestia A ver wey, de vera wey Wey, el Husker es... A la bestia wey Pero el pedo es que ya se llevaron el carro yo creo wey Andaban en carro en vergas Andaban en carro en vergas wey Estaban el carro por tu derecha wey, busquen el carro Ahí están, ahí están, ahí están ¡Aaah! ¿Seran esos weys? No, es otro, es otro, es otro No, si es, mira, ve el jeep, ve el jeep Si wey, si son... Merck, Merck A ver wey, ¿quién es ese wey? ¿Cuántos kills lleva el Buya wey? Digo, el Huskers wey ¿Pidieron caja? ¿Pidieron caja otra vez? Wey, Hugo, ve al Huskers wey, ve al Huskers Cuatro, tiene este wey La killo wey Este vato, este vato está solo wey Este vato está solo wey El Merck El Merck está solo wey Está matando gente Estoy viendo al Maven Quiero ver al Huskers wey Yo también wey ¿Super Evan quién es? ¿A ese wey si es legítimo? Si wey, también es bien buen ese vato Si wey El Husker lleva 3 kills El Huskers me atropelló wey Me arremató Ese wey lleva 3 kills El Super Evan creo que llevaba como 4 Otro, el Maven 6 El que andaba solo llevaba 6 wey Ya estoy viendo al Huskers wey Yo también Es el que está manejando Si No, pero el otro wey ¿Quién es el Merck? El Merck no sé wey El Merck, si wey El Merck no sé wey Está pesado también wey A la bestia wey La neta me, la neta Vi que los mató ese wey ¿Y si es con WR o no? Los vi, si wey Igualito wey Los vi, vi que los mató wey Y me dejé caer ahí wey Y me dejé caer ahí wey ¿Nivel más perra? No sé wey pues tío No sé wey Es que el Pipe ya es nivel como 4000 en el mundo Mira wey ese wey trae el crossbow wey Hijo de perra ¿De qué? El Huskers trae el crossbow Ajá, si, ahí ya Ahí le toco el crossbow wey A la verga Va a atropellar ese wey La nueva se bajó Ah Se le pegó a su compu Ah wey se mueve mi putiza wey Es que el Huskers es de compu wey ¿Si? Todos son de compu Si wey Ah ya se los clavaron Le va a poner el jeep ahí para Protegerlo Ah no le van a ver wey Verga wey ¿Por qué está jugando con el crowd? Le van a verga pues Ya casi le clavan al morado Ni siquiera juegan como que con ganas ¿Sacas? Wey déjame meterlo Wey pues si te das cuenta wey Nos mataron como en menos de 10 segundos wey a todos Si wey Pobre tío O sea ni siquiera intentan wey 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 Si son esos vatos Ve al stream del Huskers wey A la madre ¿Viste? Si wey Verga wey Ay Recarga el crossbow puto Ah ya llegaron todos sus compas A la verga que putiza llegaron wey 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 ni siquiera lo lootean a los vatos wey Puta madre wey Puto Hoskers te odio wey Puta주� le suelo Pereja wey Como los llegamos a meter a ee Wey Jeje Yo yo le ve... El pipe El pipe Yo los... Yo lo estoy viendo en vivo aquí a gusto wey, sin retraso wey Si está en vivo wey, si está en vivo Si, si, si wey, lo estoy viendo en Twitch wey Tienes 7000 espectadores wey, yo lo estoy viendo en vivo wey Es buenísimo ese cabrón wey Wey, wey, los ojitos que veas allá arriba de su stream ¡Somos nosotros! Le puse wey, le puse, le puse wey, le puse I'm the one spectating Es un muerito puto wey, vea lo que puto es wey Verga wey Ojalá que pierdan wey Puta madre wey Que habrá dicho de nosotros wey, que habrá dicho de nosotros wey Que rápidos, matamos a estos vatos, duelen verga Ajá, si wey, podemos ver como el stream Después de que, de que Aquí hay unos pendejos, aquí hay unos pendejos Ve, ve el mer... Ah, ya le tronaron el carro A ver Oh, le dio uno con el crossbow wey Que pedo wey Wey, solo está usando crossbow este vato wey Le vale Es crossbow only challenge o que pedo wey Está bien tranquilo el huskers wey jugando wey Está bien tranquilo el huskers wey jugando wey Oh, el moradito lleva un chingo de kills wey Mira, lo dejan solo wey El merc si wey, andaba solo el vato wey, mataba un chingo de gente Ya está bien lejos otra vez wey Es que el merc es bueno wey Oh, le dio con el crossbowl hijo de puta Les está dando wey, las está puteando no? Ah no, les está pagando algo El merc tiene... wey, el merc tiene bounty wey Ya anda solo No peces wey Ah wey, quiero ganar el merc wey Ya voy brincando al merc a ver que pedo Ya estoy, ya estoy Bebe, bebe, bebe Que ando viendo el merc Ay, lo está en rojo wey Ay, lo está en rojo wey Lleva 11 kills wey el merc Los clavo a todos o que? Ahí mira Ahora se Verga este vato wey, mató a la barbie Mataron al super evan wey Es buenísimo el merc wey Trae la kilo wey Trae la kilo wey, simon Ya sabe que el pipa era tan feo Y este vato viene a gusto solo wey Que verga Lo está checando comics y todo No ¿Cómo se llama? JJD? JJD Ana Si está en vivo creo wey Si wey, también Es un pinche pelado Velo, 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 velo ir a velu Trae Wey Wey, entonces a lo mejor si era el Buya wey El que mataste wey ¿Tu crees que hayan estado en el mismo lobby? Quizá wey, mira el pinche, este vato anda solo wey Wey, como fuimos a caer al mismo lobby wey Eso no sé wey Es que si tiene que ver los stats no? Según yo Si wey A lo mejor uno de ellos no es conocido wey No wey, todos Todos wey, todos, esos wey no juegan con... Todos son buenos? Si wey El merc tiene dos mil espectadores wey Es que el husky fue el que querías clavar, verdad? Si, si, si Era el del carrito que querías clavar wey Pero anda solo wey Pero anda solo wey Anda buscando gente wey, solito Marga quisiera ver que dijeron de nosotros wey Nada wey ¿Cuánto creen que la ganan estos vatos? Pelada Yo si les hice un poco... Ay cabrón, ¿por qué voló tanto? Le vale merga este vato El Daekins, no los conozco y le pongo obvio que no Wey, ¿quién fue el que nos mató a nosotros? El huskers A mi el huskers A uno de ustedes los mató el huskers Y creo que el otro fue el merc Merga, ¿cómo sabe que había gente ahí wey? Pues anda buscando gente wey Oh, el el huskers Wey lo mataron wey Verga este wey Es buenísimo wey Wey no mami, si to a ti en gulag no los vatos Ve wey Ve wey, si se lo clavan wey Wey, que pedo para el mes wey No wey, nomás le tiraron placas wey Por eso, pero ya le están pegando de arriba Pero ya se chingodos el pain Están en el gulag el huskers Ve wey, mataron a todos El super even Wey, el me even tiene 440 wins A la izquierda hay otro, ¿lo vieron? Oh, buenísimo wey Mereka wey Cadó su hulag el huskers Se mete el carreto Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Van a ganar, güey. Y sabes que en el Fortnite, güey, nunca me encontré a nadie, güey. Imagínate que le echaramos tantas ganas así, güey, y que hubiéramos clavado a esos güeyes, güey. Pues sí, hubiera estado... Güey, es que ni siquiera pudimos reaccionar, güey. No, y les dije, va el carro por ustedes, güey. Yo iba cayendo, güey. Con pistola. ¿Ibas cayendo? Ah, sí, es cierto. No, yo ni me pude pegar el tiro, güey. La neta, yo sí caía que me mataran, güey. Y cuando vi que los mató el Huskers, dije, a la hérga que había ahí, güey. Yo sí le disparé a uno, al primero que se me bajó del carro, güey. Ya sé, güey, ya me topé dos veces al Nick Merckx. ¿Al Nick Merckx también? ¿Y lo espectaste? Sí, güey. Estaba jugando con el Doogies. Güey, ahí se le ha tirado. Yo ahí vi. No lo puedo agarrar. No lo puedo agarrar. Güey, qué buenos son estos vatos, güey. Ya quedan bien pocos, güey. La van a ganar, güey. Sí, pelado. Y me da risa que este güey anda en su pedo solo, güey. Le vale verga. ¿El moradito? Ya se van a juntar, güey. Ahorita ya están juntos, ¿no? Ay, güey. El pinche Huskers acaba de tirar uno, güey, con la crossbow. Eh, güey. Es que está en casa, ¿no? La otra, la otra también, ya, güey. Alá, güey. Se pasa ahora con la Centex también, güey. Oh. Oh, ¿viste? Oh, tiro a ese, güey. Pasó de verga el Husker. Uy. ¿Ve, güey? Ah, 18 kills, güey. No mames, güey. No mames, güey. Y el Husker lleva 8, güey. Qué pedo, güey. Es que el Huskers no traía esa madre, güey. Me hubiera gustado verlo jugar con la MP7, güey. Está, está pendejeando macizo, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, no se puede subir. Ya, ya, quiero que estemos jugando así, güey. Y van a agarrar el camioncito. Y van a agarrar el camioncito. Lo va a tunear. ¿Todos son de compu? Sí, güey. Sí, todos son de compu, güey. Oye, qué putos, güey. ¿Por qué no se ponen contra el wey de Clay? Está kawaii. Porque tenemos activado el crossplay, güey. Pero Micho y Micho no sean putos, güey. No todos de compu. Ya, ya, cada quien anda por tu lado. Es que nos ve un potencial, viejo. Nos ve un potencial. Ay, a verga. Y vale, vale el Husker. ¿A quién están viendo? ¡Oh, la verga! ¿El Super Ewan también es bueno? Sí, güey. ¿Quién es el mejor, güey? El Husker, güey. Ahorita el Merk ya da más kills. No, pero ya es normal, güey. El Husker es el número 5 kills. Ese güey lleva 21, güey. ¿Quién lleva 21? El... El... El Super Ewan, ¿verdad? El Super Ewan, güey. El Super Ewan, güey. El Super Ewan, güey. Es que el Husker es nomás porque a lo mejor está jugando con crossbow, güey. Ahora, ya en 46 kills, güey, los vatos, güey. 46, güey. Nuestro pinche record de squad, güey. El mío no, güey. El mío es como... 40, creo. Ah, este güey se va a ir a clavar solo al bounty, güey. No mames, güey. El Maker Gata, ven chipito. El Maker. Es que vi el video de ayer del Ducey, güey. No, pero... Pero el Ducey, ¿cuál usó? ¿Uso esa madre? ¿La Kilo? La Kilo. Sí, sí, sí. Uy, ¿viste esa madre, el Husker? Estoy viendo al Merc yo, güey. Ay, güey, lo acabo de ver, güey. Como subió, güey. Eso lo subió, güey. Eso lo subió, güey. Eso lo subió, güey. ¡Oh! Se clavó a... A dos, güey. Se clavó, güey. Así como si nada. Ajá. Sí. Me aplicó la de me salgo, pero me regreso, cabrón. Eh, güey. Este batí siempre está solo, güey. Sí, sí, sí. ¿Viste la que le aplicó? Qué pedo, güey. Me salgo y me regreso, güey. Pero es de compu, por eso es... Oh, se lagueó, se lagueó, güey. Hay que reportarlo, güey. Chirín. Güey, tú te van a ganar, güey. Ya no queda nada de gente, güey. Quedan cuatro equipos nomás, güey. Eh, güey, déjate, güey. Les vale verga al pinche mer, güey. Eh, me cae súper geeky, güey. A lo mejor quieren hacer el círculo más rápido, güey. Del mundo, güey. ¿Mundial? ¿Como es que lo hacen, güey? Estas, güey, no campean ni un segundo, güey. Güey, güey, güey. Tripea aquel mer que ni siquiera trae heartbeat, güey. Sí, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No son... No son heartbeat, güey. El 12 se... ¡Oh! Ya, se lo chingaron. Por camperos, güey. Verga. Ya se van a ganar, güey. Verga, verga. Se va a ir, se va a ir. No, no, no. Otro. Pero le van a revivir. Les va a volver a caer, güey. Güey, 19 kills, güey. Puta madre. Me siento tan triste, güey. Yo también. Le van a revivir, güey. En calor. Ahí van a llegar sus compas, ¿no? Sí, mon. Es que por lo menos ya saben... Ya lo revivieron. Vámonos. Por lo menos ya saben dónde están, güey. Los que quedan. Ey, estos pendejos. Están campeando. Tres güeyes. Y se van a ir allá derechito. Mira, ve al merg, güey. Ahí va envergado, güey. No, va a caer en el oro. Y ahorita los va a clavar. A ver, ahora sí, hijos de su puta madre. ¿Qué pasa? Le tronaron a un pendejo. El husker con el crowdo, güey. Le vale, verga. Y se murió el merg otra vez. No. El superhéroe anda de marica con... Rocket, güey. Eso está muy puto, güey. San Mariano se gusta, ¿no? Ya no me caieron bien, güey. Voy a echar el husker. Los voy a... ¿Ya no están ahí? ¿Qué pedo, pai? Down. Vámonos. El husker, güey. Llegan puro el crowdo, ¿cuánto lleva? 11. Va por judy. 4, güey. Mira, mira. Qué pedo, pai. Mira, ahí va el merg, ahí va el merg, el merg, el merg. ¿Le subió? Sí. Sí, se mergó eso, cabrón. Ya, lleva 20, güey. Ya ganaron su gasto, güey. Queda uno, queda uno, güey. 4 contra 1. Nos hubiéramos quedados, güey. Pero, ¿te das cuenta, Pipe, güey? Que siempre nos mata el que gana, güey. Ay, cabrón, 25. ¿Quién trae 25, güey? ¿El Levan? El super Levan, creo. Sí. 24, ¿no? 11. No, el merg, 14. 14, 20, 11. Y 20. No, man. A la mierda, güey. Pinche de los también cabrones, güey. Es que les tocó un low y... 70, güey. Y el que queda es 71. Medio lobby. Y trago. Ya lo vieron, güey. Pobre vato, güey. Ojalá que lo dejen ganar, güey. A ver cómo lo matan, güey. Quiero ver qué está en el cajado. Se lo van a... Ah, ya. Oh, se lo dejó con el crossbow. Sí, sí. El crossbow se lo clavó. Oh, man. Bestia, güey. Qué buenos son estos güeyes. No, man. ¿Qué están diciendo? Hay que decirles putos. Ah, tenemos party, güey. Salimos del party. Salimos del party. Hola. Oscar's got carried. ¿Qué dijo el Alex, güey? ¿Qué dijo el Alexita, güey? ¿Sí? Sí. 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 Ahí salió tu nombre, güey. Alexito Rocha, güey. ¿No es el primero, no? El tuyo no lo vi, güey. Ay, qué puta, güey. A la vez. Quedamos en 30, güey. Güey, esa madre la podemos subir a nuestra Twitch, güey. Cuando nos hizo esa mierda a Haskers.